Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y yo, bienvenidos a Assassin's Creed 3 Remastered Vamos a ir por donde dejamos, que lo dejé justo en Boston, a ver que coño tenemos que hacer 10% Bueno, pues bueno, pues para allá que voy ¿Cuántos claves voy a hacer hoy? Miedo me da Pum, 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 pum No sabes ni para donde me va Ten, te que ten, te que ten, ten, ten Ten que te ken, ten que te ken Mira, las canciones y manifestaciones no bastarán acá Tenemos que actuar, y hablo de algo más que una carta en tono severo Simpatizo con vuestras Con vuestras vergas Ah, Connor, hola de nuevo ¿Qué te trae a Boston? Tú Deben disculparnos, caballeros Gracias Gracias La conversación estaba a punto de agriarse Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Esperaba que me ayudaras a localizar a William Johnson Por supuesto Voy a una reunión con unos hombres que podrían ayudarte ¿Por qué no te vienes? Me alegra ver que la gente al fin se levanta contra la injusticia Lo dice alguien que tiene una esclava ¿Quién? ¿Seri? Practico lo que predico, amigo mío No es mi esclava, sino una mujer libre Al menos sobre el papel No es tan fácil cambiar las mentes Es trágico que, pese al progreso, nos aferremos a esa barbarie Pues habla en contra de ello ¿Quieres apartarte? Gracias Después ya tendremos el lujo de atender estas cuestiones Hablas como si vuestra condición fuera igual a la de los esclavos No lo es Díselo a mi vecino, al que obligaron a alojar a tropas británicas O a mi amigo cuya tienda fue cerrada porque contrarió a la corona Aquí la gente no es más libre Ofreces excusas en lugar de soluciones Todos deberían ser iguales Y no por turnos Debe ser por turnos o no será Hay que hacer concesiones, Kono ¡Eh! Es mi casa y vosotros no sois recaudadores, sino ladrones Si esos zoquetes del parlamento quieren mi propiedad Que crucen el charco y que la tomen ellos No pienso discutirlo Y ahora abre la puerta o estos hombres la tumbarán ¡Al diablo entramos! Supongo que los hechos hablan por sí solos, Kono Continúa, ya nos veremos en nuestro destino Pero lo vamos a ver Ni siquiera ¡No tomareis lo que no es vuestro! ¡Ah! ¡Agradecería algo de ayuda! ¡Ah! Chapo por ti Justicia por una vez Reto al gobernador ¿Estás bien? Estoy bien No es mi primer baile Pese a sus dientes y garras Estos zorros luchan como cachorritos Gracias, amigo Te invitaría a una cerveza Pero me esperan en otro lugar Vale Alguien ha entendido Sigan buscando Aquí no la tengo De eso Solo fesco mierda Que cuchillo Que cuchillo Que... Pero es imposible Druk Maldita Maldita ¿Qué co-chillao? ¡Vengo co-chilla! Lo peor es que pasa por el lado de los otros recaudadores. Lo peor es lo que pasa por el lado de los ejércitos. ¿Cómo me dan a mí? Está el caballo delante. Estoy quedado para atarme la defensa. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. Eh, como si no. Vaya. Un bostoniano sin su té es una bestia peligrosa. William Johnson, sácate de los barcos en secreto. Sus hombres querían venderme esto. Me negué, eso está claro. Pero salió de esos barcos. El sello es inconfundible. Cobra una fortuna por ello. Ganará un dinero a la costa de quien sí lo compre. ¿Dónde está ahora? Ni siquiera lo conozco. ¿Puedo saber por qué lo buscas, Connor? Pretende comprar las tierras donde se alza mi aldea, sin el consentimiento de mi pueblo. Sin duda, piensa financiar la adquisición con los beneficios de su contrabando. Un impuesto sobre el té favorece a los contrabandistas. Apuesto a que los que están tras el impuesto también venden el té. Todo escenario requiere un espectáculo y yo conozco la obra. Connor, vuelve a los muelles y encárgate de la destrucción del té. Si nos necesitas, regresa aquí. Bien, ¿dónde está la misión? No está, ¿no? Voy a salir a mano. Sí, a salir normal. A ver, ¿qué pasa aquí? Caja y cinemática. Perdóname. Ah, pelo bueno, hombre. ¡Ole, ole! ¡Dineros! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! Pero, pero, ¿por qué no se defiende? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Hostia, que no me defendía. Gracias, Mepo, los dineros. No sé, ¿qué le pasaba al monigote? ¡Baja, puto! ¿Cómo puedo hacer yo para bajarle? ¿Cómo tengo que hacer para bajarle? ¿No le puedo bajar? A ver, lo voy a bajar, ¿eh? ¡Baja, que se me ha liado aquí, ¿no? No voy, ya está. Es que tengo una autoridad al máximo. Parkour extremo. Pero... Sí, ha sido un parkour super extremo, sí. ¡Joder! Pesados, macho. ¿Eso brillante a mis trofeos qué es? Me suena al Pokémon de la DS cuando limpio las medallas. ¿Lo de brillante a mis trofeos? Ah, vale. Eso creo que es lo que puse... Y no hay nada para rascar. A ver. Imagino que te refieres al iconito... Es que iba a poner los paneles. Pues como tengo en la web, también en Twitch. Para que estén más a mano. Porque imagino que te refieres a eso, ¿no? Los paneles de abajo. Es que creo que sí que puse uno. A ver cómo quedaba. Sí, eso. El de ExoFace. Que es el de los trofeos. Iba a poner también el de... El de la lista de juegos pendientes. Y los otros, pero así. Botoncitos pequeñitos. Porque los otros tienen mucho texto. Y me parece a mí que no. Que no cuela. Uy, hay cosas en Rain para canjear. Lo dejaré abierto para después. Porque no sé lo que canjeo y lo que no. Ahí puede ver mi juego completado a 100%. ¿Qué, no son pocos? No te entiendo, no te entiendo. Uy. Cántame, dulce gatito. El dulce gatito. Parece una bola de piel. El bonito gatito. Duerme, gatito. Bien, bien, bien. Vamos a ver. ¿Qué es el dulce gatito? ¡Ay, ay, ay! No, perrucho. No te enfades. Se me ha ido el perrucho. Quería acariciarlo, pero no... No lo he querido. No me jodas, que aquí no trepa. Uy, esa gala. Como me acierta en una, me mete una hostia. ¿En qué se está enganchando? ¡Ea! Sí, hombre. Sí, hombre, sí. Madre mía. ¿Dónde está el carrito? A ver. Ahí delante. Mucha gente por ahí. Voy por arriba. No, ya me han visto. Olvídate. Voy a pasar rápido y ya está. Otro lo rápido que pueda, vaya. Son muy pesados en este juego, eh. Con la notoriedad. Pero pesados, pesados. Encima, enseguida te disparan. No se andan con tontería, ¿no? Preparaos, apuntad. Fallad. Fallad. Conor, 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 conoce. Es que se engancha todo el tío. Vale, pero aquí ya me salgo. Me salgo y me encuentran más, quiero decir. Ya, es que empezó una misión de sigilo con la que estoy liando. Ya me dirás. Ya me dirás qué sigilo voy a hacer yo aquí. Pero si, ¿estoy dando el botón? Muy bien. Muy bien. Venga. Pero, ¿por qué no me defiende? Coño. Conor. Para irle, niño. Respetame el turno. Que le estaba disparando a tu... O sea, estaba atacando a tu compañero. Ahí. Así. Por turno, sí. Si lo hacemos como Final Fantasy, esto va bien para todos. Sobre todo para mí. Para ellos, no tanto. Hostia, he encalao el rifle. He encalao el rifle. Ay, Dios mío. Bien. Bien. ¿Cómo están? Ah, vale. Si estoy dando el puto botón. Esto lo tendré que disparar con una bala, ¿no? De estas que no tengo. ¿Puedo robar un algo de aquí? Uy. Lo menos que ya robar un maromo. Voy a ramplar una de estas. ¿Por qué no se me ha girado la cámara? Todo mal, Dios mío. Ya ha soltado ahí otra vez el... El cacharro. El cacharro. Pero ahí no hay... ¿Con qué lo explotó? Poner. Poner. Seca, seca, seca dos. Ahí no mueren. Los aplotados son la cara. ¿Por qué no me han podido coger? ¿Por qué no me han podido coger? ¿Por qué no me han podido coger? ¿Pero qué pasa con los rifles hoy? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? Joder. Quiero esto, coño. A mí me ha pasado poco a este. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pinchito soy yo Y la cambio por esta Vamos pa'lante Que este ya está recargado No tengo que hacer nada Joder, que vienen todos corriendo como son normales Estáis pesados Estáis muy pesados Siempre recordáis este día como Como sé que hacer Madre mía Como zigzagueo Madre mía Que estratega soy Pero que cojones Si estoy dándole el botón de ejecutar ¿Por qué no me la habéis parado? Imagino que como estoy en En modo Huida No podré Iniciar la siguiente misión Entonces entraré hacia el sitio Y allí ya mato a quien me persiga Está lejos, ¿no? ¿No está? No está, pues tampoco tanto ¡Hostias! Para menos no un disparado Bueno, ¿qué os decidís o...? Muy bien Se lo fuma ¿Qué cabrón? Se no lo han avisado No, es que no puedas Hacerle un parry a estos dos Individualmente Pero en equipo sí ¿Puedo empezar la misión? No, verdad Me va a decir que no Bájate, coño Es que no los puedo bajar Sí Un poco ¿Qué importa? ¡Me han robado! ¡Puf! ¡Pum, el país es el rato! ¡Mierda! ¿De dónde vas? A recuperar lo que me pertenece No, ya, y se iba Iba, iba ahí Era muy ridículo Me llevo esto Unas patíficas langostas Esperan una paliza Te dejaré la cara como tu casaca ¡Mierda, chaval! ¡Mierda, chaval! 130 000 ¡Eras artistas Uno, no necesitamos ¡Castiga a esos perros ingleses! ¡Ustedes han quedado en el cuerpo! ¡Ustedes han quedado en el cuerpo! ¡Llechadnos de aquí! ¡Ustedes tienen que matar a la mierda en la paz! ¡Ustedes tienen que matar a la mierda en la paz! ¡Castiga a esos perros ingleses! ¡Han multiplicado a la misma mujer diez veces aquí! ¡Una reacción de su propia medicina! ¡Eso es! ¡Ustedes han quedado en el cuerpo! ¡No somos ingleses! ¡No pertenecemos al rey! ¡Somos libres! ¡Pero el rey manda es una ropa para coaccionar! ¡No son nuestros amos! ¡Es nuestra ciudad! ¡Que vean de quién es! ¡Es hora de luchar! ¡Estefán, por favor! ¡Para y escúchame! ¡He escuchado bastante! ¡Ya no creo que me venga! ¡El responsable lo pagará! ¡Sus amigos lo pagarán! ¡Vamos! 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 ¡Voy a darte lo que quieres! ¡Vamos! ¡Ya no se continúen! ¡No se quindi! Es muy fácil ir y cabrear por la vida Cuando tienes un tío al lado Que te está matando Todos los que te se toman Pero ¿por qué? ¿Por qué asocian que va conmigo? ¿Por qué asocian que va conmigo? ¿Por qué asocian que va conmigo? Se me arreglaba toda la campana sonando desde todo el directo ¿Por qué se me caran conmigo si no he hecho nada? ¿Por qué no, señora? ¿Destruido? ¡Perro estúpido! ¿Pretendes que le diga a Johnson que su té se ha quemado espontáneamente? ¡Absurdo! Alguien es el responsable, y tú vas a averiguar quién. Si no puedes, te degollaré y buscaré un perro más listo. ¿Qué hacemos? Provocarlos. ¿Qué? ¿Quién diablos eres tú? ¡Ah! ¿Por qué? No tienes derecho a robar a la gente. Lo manda el parlamento inglés o no. ¿El parlamento? Trabajo para William Johnson. ¡Johnson! Pon fin a su dolor limpiamente. ¡Por favor! La gente parece escuchar lo que dices y las cosas que perdiste. La gente me escuchó solo porque dije la verdad lo bastante alto. Y esta vale mil veces más que mis efectos personales. Que los ingleses se queden mis cosas. Has actuado muy bien. Al ayudarme dije que te invitaría a una cerveza. En vez de bebida, te ofrezco mi lealtad. Si te sirve. Tu ayuda es bienvenida y la agradezco. Ahora, debo encontrar a Sam Adams. Si. Pero... ¿Qué es este lío que hay armado aquí? Macho. No lo habrán dado. Cuando os queráis cansar de ir muriendo, me avisáis, ¿eh? 60, ¿qué me han hecho? ¿Qué me ha hecho? Bueno. Vale. Eh... Bien. Me avisa de los colmados porque hay nuevos objetos. Podría ir a este que tengo al lado. Pegar un vistacillo. Y luego coger el viaje rápido e ir a... Aquí. A la siguiente misión principal. La tengo al lado. Me está poniendo negro de la campanita, ¿eh? Ah, ¿puedo mirar el libro de cuentas de la hacienda desde aquí? Desarrollo. Ah, vale. Quieren cosas para mejorar... Ah, no. Cañones de armas. Desarrollo de los planos barrieles. Vale. 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 Sí, no, lo voy a comprar. Todos los materiales que tenga los voy a comprar, obviamente. Que luego me harán falta. Esto, pues, se va poniendo... Va llegando al límite. No voy a hacer ninguna caravana. Ni tengo nada más que hacer, ¿no? Más capacidad de caravana. Y otra caravana terrestre. Que no voy a gastar, así que... Dardos, flechas... Vale. Todo eso nada. Manos a la obra. A ver. ¿Qué puedo yo apañarme? Armas normales. Tengo 63 libras. Me dirás tú que... ¿Qué hago yo con eso? No hago nada. Tantos DLCs y tantas mierdas. Y no tengo nada de serie. No. Tantos DLCs y tantas mierdas. Tengo ahí, este. ¿Sí? 3.000 cuesta este Este lo tengo Y este es Podría llevar el traje de Ezio Pero es que no pinta nada aquí Igual que el de Valle Todos estos es que no pinta Bueno, el de Seicornack sé que podría llevarlo Pero Igual que el de Kenway Los demás Es que dudo mucho que pinten nada aquí Menos estos, ¿sabes? Estas tal de Aguilar Eso es de la película Bueno, nada No me cambio nada Vamos a coger el viajecillo rápido No puedo hacerlo de aquí Tendré que salir Joder, pesados estáis, tío ¿Pero quieres defenderte? ¿Conor? Estoy dando el puto botón ¿Y ahora por qué ataca? Si no estoy tocando el mando Muy bien No puedo Porque no me deja hacer viaje rápido ¿Por puto? ¿Por la Notoriedad? Vale, ahora que no estoy en combate Igual es la notoriedad Si me quito un poco con este Bueno, si cuesta dinero No me tenga dinero No te había dado uno ¿Ahora sí que puedo? Pues tampoco Si, lo sé no pago Bueno, al menos ahora no me perseguirán todos al instante Voy a pasar un poquito en detectarme y decir ¡Eh, este! ¡Eh, este! ¡Ah, eh, este! ¡Eh, este! ¡Eh, este! ¿Y ahora qué? Esperamos la señal ¿Qué señal? Esta reunión ya no puede hacer más Para salvar el país Esta Saludos caballeros ¿Nos vamos? Sí ¿Qué es lo que pasa? He sido arrastrado de un momento de locura A otro sin haber sacado nada en claro Antes de que sigamos adelante Quiero saber qué pretendes exactamente Por supuesto Primero vamos a casa de Nathaniel Bradley A buscar el resto del grupo Y luego al muelle de Griffin Donde subiremos a los barcos Y tiraremos el té por la borda Así de simple ¿Simple? Yo no diría tanto Anímate, Connor Esta noche todos ganamos Los hijos de la libertad Enviarán un mensaje a Inglaterra Y tú privarás a William Johnson De fondos Tu aldea se salvará Tengo una idea ¿Por qué no vas tú delante? Eso nos evitará más problemas ¿No crees? Yo puedo crear muchos más problemas Maldición Más guardias Hay que volver en nuestro provecho La rabia de la masa Dame la orden y yo me encargo, Connor Es que por qué coño se pierde enseguida El... Asesinar, ya está No... Contratos no tengo, imagino A ver si los podría enviar a... Vayan a ver el mundo, pero... Joder Si, asesinar Si es que no hay más Ahora A ver si los está marcando Es que maravilla el juego Ay, qué maravilla el juego Es que, es que es flipante Uy Ay Uy, mira Que no me sale el avisador Es que... Es que es lamentable Ay, Dios mío Es que no va bien nada Me llevo esto ¿Por qué no sale lo de asesinar? Opa Hostia, ya Déjame subir, señor A ver A ver, los tontos estos Estoy dando el botón de agarrar Y no... Hace un tiempo Se quedan cool ¿Dónde aquel? Que me gustaría Poder lanzarlo Pero no No están disponibles Claro Es que se ha ido al agua Que me va Que me va Be same Cinco Es que me va A ver ¡Soldados! ¡Soldados! Hay que mantener a esos bellacos a raya mientras arrojan el té. Déjame ayudar. Te obedeceré. Vale. ¿Por qué se han quedado ahí, estáticos? ¿Se han rayado? A ver, esos eran los míos. Ahí viene un valiente. Que alguien deje constancia de la valentía de ese hombre. ¡Ven a él! ¡Suscríbete! Ahora ya se apañan ellos Y yo a tirar cajitas Me puede tirar cajitas y... Un poco más de brillo, hijos Mirad como lo hago yo Venga, otra Venga Bueno, a ver No, tampoco fijéis mucho como lo hago yo No, no fijéis No fijéis Ay, Dios mío No sueltes, tíralo No se gira la cámara Uy, el pull rever este está un poco en la mierda Estirando en el puto botón Ojalá Venga Que si no me lo van a matar ¿Lo han matado? No, ahí está Lo conseguimos Conor Te hemos guardado la última Esto es porque tienen mosquetes delante Si estos no llevan nunca nada Será mejor salir de aquí Que mareo los Los ruidos de fondo Vale La hacienda, ¿no? Vámonos Sua final No, no, no se enfadará por lo que hemos liado ya está hecho ¿Johnson ha muerto? no se retiró cuando destruimos el té solo para ingeniar otro plan sin duda deberías haberlo matado no era necesario el tiempo te dará o no la razón ¿por qué estás aquí? ¿es que ha pasado algo? William Johnson ha vuelto con el dinero necesario para comprar nuestra tierra ahora está reunido con los ancianos les supliqué que resistieran pero me temo que va a salirse con la suya a menos que intervengas ¿cómo es posible? destruimos todo el té los templarios tienen muchos recursos deberías haber hecho lo que te dije por favor tienes que detenerlo desde luego ¿sabes dónde están reunidos? y este hombre si no sabe de casi nada porque está vestido todo el día o sea yo no sabía de una casa de estas vale igual todo el día en pijama ya está no puedo ir ah no estoy quedando al revés hostias aquí si no tengo viaje rápido tengo que salir de la desde la hacienda desde aquí voy a coger caballico no 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 vamos a la flor vamos a meter en el caballo gratis vamos a meter en el caballo gratis siento que sigue recto me voy muy lejos, ¿no? siguiendo el camino si, voy a ir súper lejos me tiraré por donde sea y a ver por donde porque me he ido a tomar por culo hostia, un oso esperándome dos osos esperándome no ha pasado nada si, ¿no? no ha pasado nada no ha pasado nada si, yo ya estaba allí si, es que vengo de allí vale si, pero yo, claro, yo no tengo ningún lado tenía el caballo hubiera ido súper rápido uy, no me dejan ir por aquí que se acaba de matar vamos, que me obligan a ir por el agua hostia, menos mal me obligan a ir por el agua y subir y subir ¿se podría ir por aquí o...? ¿se podría ir por aquí o...? sí sí no sí 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 ¿Por qué no sube? Por aquí no va a tirarse ya, por aquí no puedo seguir subiendo, este camino solo es para lo del águila, bueno, nada, sí, ahí vamos por donde están los guardias, es que el camino es por donde están los guardias, aunque por aquí también había, entonces, ya veremos si nos hacen luego venir por aquí otra vez. Uy, pues ya no me veías. ¡Eh! Cabrones, iba a coger el rifle y se le ha metido, se le ha quedado la montaña. Así, sigiloso. Bien. ¡Ah! Espera, ¿por qué no? ¿En serio no puedo subir por ahí? El sigilo es mi pasión Lamentable Es que todos me vienen de cara Buscas tierra, es cierto Tierra que no es tuya ni de ninguna persona Solo deseo manteneros un saco Hay otros que os traicionarían y manipularían Pero aún tomaría la tierra Sabemos bien de las expediciones que envía tu pueblo contra nosotros ¿Mi pueblo dice? Todos, todos iguales Deberíamos actuar como tal ¿Cómo? ¿Dándote nuestras tierras? Así seremos iguales, en deuda contigo para siempre El señor William quizá tenga razón ¿Qué esperanza tenemos contra su pólvora y hierro? Los espíritus nos guiarán igual que siempre ¿No nos han guiado hasta aquí? Sí, para que desenmascaremos al gran traidor Esto es un error, deberíamos firmar Me ha quedado muy claro esto Me ha quedado muy claro esto Me ha dejado subir ¿No he sido siempre vuestro valedor? ¿No he procurado siempre ampararos de todo daño? Si deseas protegernos Danos armas, mosquetes y caballos Para que podamos defendernos La guerra no es la respuesta Recordamos, Stanwish Recordamos que movisteis las fronteras Hoy tus hombres escavan la tierra Sin respetar a los que viven sobre ella Tus palabras son melosas pero falsas No venimos a negociar Ni a vender Venimos a deciros Que os marchéis Que así sea Yo os tendí mi mano Y en respuesta Me disteis la espalda Tal vez respondáis mejor Ante la espada ¿Nos amenazas? Sí Ah, no ¿Qué es lo que has hecho? He puesto fin a tus intrigas Querías reclamar estas tierras para los templarios Sí Para poder protegerlos ¿Crees que el buen rey Jorge Pierde el sueño deseando Que no le ocurra nada malo A sus súbditos nativos? ¿O que a la gente de la ciudad Les importa un bledo? Ah, claro Los colonos están contentos de comerciar con ellos Cuando necesitan comida, refugio O refuerzos Para sus ejércitos Pero cuando los muros de la ciudad Les constriñan Cuando Las cosechas requieran más tierras Cuando no quede otro enemigo Ya veremos Qué clase de bondad tienen Los colonos no tienen nada Contra los siroqueses Aún no Pero lo tendrán Así funciona el mundo Un día cambiarán Yo Yo podía haberlo evitado Os habría salvado a todos Hablas de salvación Pero los matabas Sí Porque no querían escuchar Y parece que Tampoco lo harás tú ¡Suscríbete! 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 William Johnson ha muerto. Y con él, la trama templaria para robar las tierras de mi pueblo. Pero al acabar con su amenaza, he descubierto otra. En su cuerpo había una carta dirigida a John Pitcairn, con la orden de encontrar y destruir armas y suministros de los patriotas. Si lo consiguen, los colonos no podrán mantener la resistencia y los templarios se harán con el control. Mientras Pitcairn viva, el peligro continúa. Debo encontrarlo. Debe morir. Creía que me aportaría claridad o daría sentido a mis acciones, pero lo único que siento es remordimiento. Tenlo presente. Tales sacrificios no deben tomarse a la ligera. Debía hacerlo. No solo por mi gente, sino por los que habrían sufrido por su culpa. Es un principio. Pero para eliminar la influencia templaria, deberás encargarte de todos ellos. Incluso de tu padre. Lo sé. Dices todas esas cosas, pero ¿las crees de verdad? Tenemos compañía. ¿Qué es? Una petición de ayuda de Paul Revere. Parece que los casacas rojas preparan algo en Boston. Creo que has impresionado a los hijos de la libertad. Me confunden con uno de los suyos. Por favor, dile al señor Revere que cuenta con mi simpatía, pero ahora no puedo ayudarlo. Quizá cambies de opinión. Se ha mencionado el nombre de John Pitcairn. ¿A dónde debo ir? A la casa del señor Revere en Boston. Puedo llevarte. Vale. Me voy todo desbloqueado en tu inventario. Pero eso, o sea, ¿lo tengo yo? ¿En serio? ¿Yo no tengo el inventario aquí? Inventario. Esto es... No, pero a ver. ¿Qué inventario de mierda es este? Esto no tiene nada que ver. Esto no, no, no. Esto no. Y aquí no hay nada de eso. Y aquí no hay nada de eso. Vale. Bueno, igualmente lo voy a dejar ya por aquí. Nos vemos en el siguiente. Dirtillo. Un rodo gubayo. Ni no hay no. Adiós. No hay no. No hay no. No hay no. No hay no. ¡Gracias!